Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices, calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena, de la arena, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan. Está cómoda sin fraguitas de cara, el tour del sujo desde un rojo autobús, de estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu club. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, calma el pecho y ajado que está cerrado, porque vivo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Van a sentir confiados solo con nosotros, los mundillos. ¡Me callo yo! Esta falla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin pis a mí, esta guerra civil es de mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por manjata, el invierno en mar del plata, los versos del capital, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscate, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china, este baño sin rímen, sin embotar, estos huesos que vuelven de la oficina, dentro de una gabardina, con manchas de soledad, no abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan mal trecho y ajado que está cerrado por terribón, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribón, no abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan mal trecho y ajado que está cerrado por terribón, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribón, para las desprecias a los dos, losuros, los motivos, los motivos. Gracias. Gracias.